Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la táctica que Romain Gros ya tiene entre manos con la prueba del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 que le prometió Toto Wolf y bueno, como sabemos el piloto galo actualiza el estado de la prueba de Fórmula 1 con el equipo Mercedes-Benz que le prometió el jefe del equipo misilado en Brackley o sea Toto Wolf, el cual le prometió hace varios años y que aún no pudo completar y bueno, como todos sabemos antes de empezar a comentar este artículo noticioso quiero decirles que como todos sabemos la última carrera de Romain Gros ya en la Fórmula 1 fue precisamente el gran premio de Bahrain de la temporada 2020 en la cual tuvo un accidente chocando contra un guardarail en el cual el auto terminó incendiándose por el motivo en el que la causa del incendio fue que se rompió el tanque de combustible lo que se provocó después de aquel accidente en el que afortunadamente sobrevivió sobrevivió a ser decapitado por el guardarail y también sobrevivió a las quemaduras que pudo haberle causado si no llevaba en ese momento ropa antifuego y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto francés Romain Gros ya volvió a nacer el día 29 de noviembre en la temporada 2020 cuando pudo salir prácticamente ileso de un gravísimo accidente en el gran premio de Bahrain donde su coche del equipo Haas impactó contra un guardarail y estalló en fuego donde permaneció varios segundos el piloto Galo y bueno, como sabemos un momento tétrico a la par que inolvidable que supuso el último gran premio Fórmula 1 del piloto Galo que no pudo apurar su despedida de la máxima categoría del automovilismo internacional luego de perderse las dos últimas competencias de esa temporada que fueron los grandes premios Sakhir y Abu Dhabi bueno, y que como todos sabemos, como ya les dije al principio sobrevivió no solamente por el halo que lo salvó de ser degollado sino que también lo salvó también la ropa antifuego de su fin quemadura y bueno, luego de ser tan amargo despido terminó por sacar el lado más amable de Toto Wolf que no dudó en tender su mano al ahora piloto oficial de IndyCar y futuro debutante del World Endurance Championship al ofrecer un balsa a mano de un coche Fórmula 1 con un test privado del equipo Mercedes y bueno, algo que aún no sucedió y sobre lo que se pronunció ahora el mismísimo Groyard y bueno, así el piloto francés que la temporada 2024 va a pilotar para el equipo Hunt Coast Racing en la IndyCar volvió a pronunciarse acerca de su dilatada acerca de una dilatada espera condicionada por diversos contratiempos como el retraso del Gran Premio Francia en la temporada 2021 o los problemas para reservar el circuito de Silverson y bueno, inconvenientes sumados a una complicada agenda por parte del piloto francés maratoneado que se prepara para un 2024 lleno de acción y bueno, sí, absolutamente sí aún no hemos encontrado el tiempo y sí, todo es culpa mía bueno, aunque no es fácil, el año que viene preveo 30 fines de semana de carrera vosotros os quejáis de 24 en Fórmula 1 y yo tengo 18 en IndyCar 7 en resistencia, 5 en F1 con canal más por eso no es fácil añadir una prueba bueno, eso sostiene el mismísimo piloto Galo acerca de sus varios compromisos deportivos en Estados Unidos a lo que se sumará en 2024 un rol de piloto con el proyecto de la marca Lamborghini en el World Endurance Championship al mismo tiempo que lo compagina con sus labores de periodismo en Fórmula 1 y bueno, sin embargo, el piloto francés tampoco escondió de una manera u otra estos retrasos que nos hacen más que jugar en su favor para consumar una ansiada estratagema y bueno pero también de forma muy egoísta estoy intentando retrasarlo hasta el punto en que puedo probar una nueva generación de coches eso revela el ex piloto oficial de los equipos Haas y Lotus viendo con buenos ojos tanta espera en su regreso de probar con la nueva generación de coches que se estrenaron en la temporada 2022 de Fórmula 1 como una de las grandes revoluciones en la historia del campeonato que aún no puede usarse en este tipo de pruebas y bueno, con esto Grosjea reinterpreta el ofrecimiento de Toto Wolf quien se comprometió a dar la probabilidad a Romain Grosjea de probar un monoplaza campeón mundial en referencia a los coches de Fórmula 1 del equipo Mercedes el W10 o el W11 de los mejores años de la marca automotriz de la estrella y bueno un compromiso que pese a los constantes retrasos permanece inalterable y bueno sí, todavía tengo muchas ganas de hacerlo y cada vez veo a Toto siempre cada vez que veo a Toto siempre confirma que va a suceder si sería genial volver a subirme a un coche de Fórmula 1 eso compone para concluir el piloto francés aún a la espera de ser piloto de Mercedes por un día incidiendo en la palabra de Toto Wolf y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao